¡A la mierda! Dejemos que el humo corra por nuestras lunas Aunque se nos ocurra una letra que pendure En una hermosa melodía, una hermosa canción ¡A la mierda que no le puse! ¡Déjeme ser quien soy! ¡A la mierda que no le puse! ¡Déjeme ser quien soy! ¡Escucha muy bien! Es tan fácil poner atención Aquí no hay reglas, hay ideas tomando sol Atento ese puño con fuerza, sin debilitarme camino a casa ¡Cuento hasta tres! ¡Escucha un miedo! Pudo que sea el mejor ¡A la mierda que no le puse! ¡Déjeme ser quien soy! ¡A la mierda que no le puse! ¡A la mierda que no le puse! ¡A la mierda que no le puse! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!